Aunque te quiera odiar, no podría. Pero por favor me ayudas a entenderte. Siéntate, por favor. Gracias. Supongo que tienes muchas cosas que decirme. Sí, la verdad no sé ni por dónde empezar. Maya, tengo una mezcla de sentimientos que me está volviendo loco y te juro que ni sé qué decirte. Desahógate, grítame, insúltame. Lo que necesites, pero me lo merezco. Yo sé que lo que hice estuvo muy mal. La verdad sí estuvo mal. Pero dime una cosa. ¿Yo qué ganaría con gritarte y con insultarte como dices? ¿Qué ganaría con decirte mil veces que me duele el alma, que me hayas ocultado, que tenía una hija? Mira, Maya, no va a existir nada que me haga recuperar los primeros años de Bernarda. Así que tenemos que salir de este mar de errores y de confusiones de una vez por todas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eres admirable, Pablo. Y no merezco que me perdones. Porque después de lo que hice, vienes aquí sin gritos ni reclamos a aclarar las cosas. Tú quieres seguir adelante y quieres olvidar todo. Y yo no... Yo te amo. Y por esa razón te quiero perdonar. Pero para eso necesito entender las razones por las que tomaste esa decisión, Maya. Ahora eso no significa que te voy a olvidar. Yo no te oculté a Bernarda para lastimarte. Yo te amo, Pablo. Pero es que en ese momento me sentí aterrada. Todo estaba mal entre nosotros. Y aunque nos cuidamos, me tomó por sorpresa y... De pronto ya estaba esperando una hija tuya. Nosotros no planeamos embarazarnos. Lo sé, Maya. Y tampoco planeamos enamorarnos, pero yo no me arrepiento de eso. Y yo tampoco. Y mucho menos tener a tu hija. De lo único que me arrepiento es... Es de no haberte dicho que Bernarda era tu hija. Maya, yo... Dime, dime. Yo quiero que sepas... Perdóname, tengo que contestar.